Buenas, en este nuevo video les voy a hablar acerca de los medios de cultivo más utilizados en microbiología. Los medios de cultivo son un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. Los microorganismos presentan una gran diversidad metabólica, por eso no existe un medio de cultivo universal. No podemos decir que las bacterias las vamos a cultivar en un solo medio de cultivo y vamos a obtener los resultados esperados. Existen medios de cultivo específicos para cada microorganismo de acuerdo a sus requerimientos nutricionales y fisiológicos. ¿Cuáles son los constituyentes de los medios de cultivo? Entonces, en los medios de cultivo vamos a encontrar constituyentes como por ejemplo el agar. El agar es un polisacárido gelificante que le aporta textura, o sea, con el agar el medio de cultivo va a tomar una textura sólida o semisólida. Va a tener extractos como que son preparados de órganos, tejidos de animales como hígado, cerebro, corazón, etcétera, que van a aportar nutrientes necesarios para el desarrollo de los microorganismos. ¿Cuáles son los constituyentes de los medios de cultivo? Tenemos pectona. Estas son mezclas de compuestos nitrogenados, aminoácidos y sales biliares. También pueden contener fluidos corporales como sangre, plasma, suero sanguíneo que aportan nutrientes. Van a tener también sistemas amortiguadores y estos mantienen el pH óptimo para los microorganismos, ya que muchos microorganismos necesitan ya sea un pH ácido, un pH básico o un pH neutro para poder desarrollarse. Va a tener indicadores de pH. Estos indicadores son sustancias que cambian de color de acuerdo a la producción de algunas sustancias del metabolismo a los microorganismos. Como por ejemplo, si en su metabolismo producen ácidos, el medio de cultivo va a tomar una coloración. O si por el contrario, en su metabolismo producen bases o hidróxidos, va a cambiar, va a tomar otra coloración. Entonces, estos colores son importantes para mirar o identificar el tipo de microorganismo. ¿Cuáles son los tipos de medios de cultivo? Tenemos medios de cultivo generales. Estos permiten el crecimiento de gran número de microorganismos. Tenemos medios de enriquecimiento. Estos permiten el crecimiento de un determinado número de microorganismos. Tenemos medios selectivos que permiten el crecimiento de un tipo de microorganismo determinado. Y tenemos medios diferenciales que permiten diferenciar microorganismos, un microorganismo de otro. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos el crecimiento en el medio de cultivo, podemos decir, este microorganismo es una salmonella, es una chiguela o es una E. coli, por colocar un ejemplo. Hablemos de ciertos medios de cultivo. Tenemos el agar nutritivo. Este contiene pluripectona y extracto de carne. Estos nutrientes ayudan al crecimiento de un gran número de microorganismos. Y también lo podemos encontrar este medio cultivo líquido o sólido. Y líquido se llamaría caldo nutritivo. Tenemos el agar sangre. Este contiene muchos nutrientes y permite el crecimiento de casi todos los microorganismos. Se puede observar en él la hemólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos. Muy importante para identificar los estreptococos. Tenemos el agar chocolate. Este medio está compuesto por una base de agar rico en nutrientes y sangre calentada. La hemólisis de los glóbulos rojos proporciona al medio factor 10, que es la hemina, y el factor 5, que es el NAD o nicotinamín, adenil dinucleótido, agar EMB, agareosina y azul de metileno. Inhibe el crecimiento de gran positivos y tiene dos azúcares que son sacarosa y lactosa, por los cuales se pueden identificar allí. Tenemos el agar maconqui. Tiene lactosa, cristal violeta y sales biliares. En este agar maconqui vamos a identificar las colonias, los fermentadores de lactosa que se van a observar de color roja y los no fermentadores de lactosa que se observan de color amarillo. Tenemos el agar SS. Este tiene lactosa, sales biliares, rojo neutro y verde brillante. Este agar SS se llama salmonella chiguela y las colonias de salmonella se van a observar de color negro gracias a que la salmonella en su metabolismo produce H2S o ácido sulfídrico. Agar Rambax contiene desoxicolato y este inhibe los gran positivos. Contiene propilenglicol y la salmonella a partir de su metabolismo y con ayuda del indicador de pH produce colonias rojas. El medio también puede identificar galactosidad atípica en los coliformes que se observan de color azul. Muchas gracias.